quien habló de la importancia que tendrán los Juegos para esta ciudad, una buena cantidad de aficionados se dieron cita para ver la colocación de estos aros que desde el día de ayer a 30 días del arranque de los Juegos Olímpicos fueron colocados, ya hoy faltan 29 y bueno pues cada vez más cerca el inicio de Londres 2012. El pasado fin de semana en el club de golf Bernardo se llevó a cabo un torneo de golf con la presencia de jugadores importantes a nivel nacional, vamos a ver lo que ocurrió en esta competencia. Con la presencia de los mejores jugadores de diversos estados de la República Mexicana se realizó el torneo de golf en el campo del club Bernardo. Como ya es una tradición en los grandes eventos deportivos, esta competencia fue patrocinada por Nisanto Rescorso. Me gusta mucho el marcha y sobre todo el automático. Pues hay uno yo en uno, por ahí no. Pues yo creo que sí, a ver si lo podemos lograr, esas son todas las negras intenciones que tenemos de a ver si podemos ser un calling one. Pasándola bien con todos los compañeros, felicidades por esta buena organización de este torneo. Es un torneo que está pensado para jugadores amateurs, al cual acuden personas de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Fresnillo y pues muchos de aquí de nuestro club. Es un torneo que este año en lo particular tratamos de mejorar un poquito más los premios que se dan. Se dan premios, es por categoría, se dan premios o trofeos a los primeros lugares de cada categoría, pero el gancho o lo exitoso del torneo son los premios que se dan de Oyes. El premio de Oyes es un tiro que se realiza en un hoyo cortito, que normalmente se suben las personas en un solo golpe y el que queremos hacer es que la bandera se van llevando ciertos premios. Hoy tenemos 17, 16 premios, de los cuales el primer lugar es un carro de la Nissan. Sí, tengo varios años participando, aunque nunca he tenido la suerte de lograr un buen premio, pero aquí seguimos. Ahí está lo que ocurrió en el torneo de golf. Vamos del otro lado del estudio con Leo y Corina, que tienen más información. Sara de Santiago, Noticieros Televisa. ¿Y a usted qué tipo de automóvil le gusta? ¿Varios, 60% de los trabajadores del gobierno del Estado prefirieron un Nissan? El 60% de los burócratas que este martes recibieron un vehículo, prefirieron un modelo de la marca Nissan. El gran éxito obtenido por esta casa automotriz, explicó el gerente general Alejandro Soto Espino, se debe, entre otros aspectos, al gran posicionamiento de marca que tiene Nissan en este sector, por lo que los consumidores ya conocen sus vehículos y saben las buenas condiciones mecánicas y de seguridad que ofrecen. Y es que entre la flota de automóviles ofertados por Nissan, se encuentra el Versa, que es el modelo número uno en cuanto a los equipamientos que trae para brindar mayor seguridad a sus ocupantes. Y más que nada es por los coches, el equipamiento, la seguridad. El Versa es uno de los que tenemos más, que se vendió más el producto del Versa, ya que Versa salió y es el número uno en seguridad, ¿no?, por el equipamiento que trae. Además de las cuestiones técnicas de los vehículos, también fue decisivo para que más del 50% de los burócratas se decantaran por un modelo de la marca Nissan, la atención que recibieron por parte de los asistentes cuando fueron a realizar sus trámites de información y compra. Y aparte del éxito es la atención que tuvieron los asesores directamente con los empleados de gobierno, que desde el momento que se subió la solicitud de la temática, desde ese momento estuvieron atentos ellos y le dieron seguimiento. Ese es uno de los éxitos de nosotros como marca, también el seguimiento y la atención al cliente. Por su parte, el secretario de la Asociación Mexicana de Distribuidores Autorizados, Antonio Galo Borrego, reconoció las ventajas de los automóviles Nissan, sobre todo por los precios que ofrecen a los compradores y que son más bajos que los del resto de marcas que constituyen su competencia. Ah, mira, es muy sencillo, Nissan tiene producto un poquito más económico que los demás, ellos financieramente trabajan mucho con Banorte, entonces se apoyan entre Banorte y Nissan, y esa es la razón por la que se está vendiendo más Nissan. Con imágenes de Sergio Castañeda, Raquel Oyaquindia, Noticieros Televisa. Pasando a otro tema, nos vamos ahora al centro de nuestra ciudad y seguramente usted sigue siendo testigo de esta restauración que se le está realizando a la Catedral Basílica. Esto...